El yoga consiste en suprimir las modificaciones de la mente. Esa podría ser una definición. El yoga se alcanza mediante la supresión de las modificaciones de la mente. Ese es probablemente el yoga sutra más importante de todos. También es fácil de memorizar yoga chitta britini ruda. Cuatro palabras importantes. Y lo dicho, el yoga consiste en la supresión de las modificaciones de la mente. A veces se interpreta o se traduce esto como el yoga consiste en suprimir la mente, o en dejar la mente en blanco, o en parar la mente, o en suprimir las modificaciones mentales. Pero esto hay que matizarlo muy bien, muy bien, muy bien. Ya que depende de una interpretación a otra puede variar todo lo que es el yoga. Pero fijaos, después de la introducción, en el segundo sutra se define lo que es el yoga. Patanjali, el padre del yoga, el compilador, el sintetizador, el maestro más sabio del yoga probablemente que ha existido, nos define para él lo que es el yoga. Y en qué consiste en esa supresión de las modificaciones de la mente. Fijaos, qué importante. Yoga no es hacer postulitas. Yoga no es respirar, no es hacer otra cosa. Yoga lo define. Todo el tema del yoga es un trabajo mental. Y vamos a analizar bien este concepto, este punto. Para ello vamos a analizar la frase original en sáscrito. Yoga, chitta, britti, miruda. Cuatro palabras, cuatro conceptos. El primer concepto es la palabra yoga. Yoga en este contexto, en el contexto de Patanjali, en el contexto del hinduismo, significa unión. La palabra yoga deriva del sánsito, de la raíz indoeuropea. Yug significa unión. Y aquí también vienen las palabras en castellano, en español. Yugo. Yugo, el de los bueyes, el de los caballos, el de enlace, conyugal, la unión conyugal, patrimonio, también viene entre ese significado de unión. Y el yoga, en este caso como técnica, en su concepto de unión, nos hace alusión a ese concepto, que ha de estar siempre presente, unión. Unión, también aquí se puede matizar unión con qué. O unión de qué, con qué. Algunos dicen unión cuerpo con mente. Otros unión del hombre con Dios. Otros unión del atman con el abramán. O de la parte inferior con la superior. Nosotros vamos a definirlo como unión con lo esencial de nosotros mismos. Con esa parte profunda que hay en nosotros. Bien. El segundo punto de la frase, el sutra. Chita. Chita significa, o se traduce como mente, en sánscrito. Mente. Pero mente de forma global, de forma general. Porque los... La filosofía vedanta, hinduista, separa la mente en diferentes aspectos. Tenemos el manas, por un lado. Que... El manas es lo que hace alusión a todo lo que es la mente. Manas. No se habla de manas, se habla de mente o sustancia mental. O plano mental. Chita, en un concepto definido, se puede definir como memoria. El departamento de la memoria. O sea, aquello en nosotros que graba datos y los recuerda. O tiene la capacidad de recordar. Es como, al final la memoria es como un disco duro de un ordenador. Es como un ordenador de un ordenador. Se graban datos en el disco duro. Y mediante un software o un programa podemos recuperar esos datos y actualizarlos. Eso sería la memoria chita. Luego está Budi. Budi que se considera el intelecto. Esa capacidad intelectual de razonar, de discernir, de discriminar, de hacer raciocinio. De utilizar la lógica, la inducción, la deducción. Es decir, todos los procesos lógicos, deductivos, racionales de la mente. No basta solamente con acumular datos y memoria. También hace falta esa capacidad intelectual, intelectiva, de razonar. Eso se conoce como Budi. Y luego está Ajankara. También puede ser un sinónimo de mente. Pero más comúnmente se conoce como el Ejo. Como el Ejo. Pero el Ejo en el sentido de aquello con lo que nos identificamos. La conciencia se identifica con la mente, con los pensamientos, con los recuerdos, con los ideales, con la forma de razonar, con la forma de pensar, con la forma de sentir. E incluso con nuestro cuerpo físico, con nuestro cuerpo físico, con nuestro cuerpo físico, en forma de instintos, forma, sensaciones. Eso se conoce como Ejo. O la identificación de la conciencia con todo eso que nos conforma. En este caso, Patanya le utiliza la palabra chitta como sinónimo de mente. Como sinónimo en general. Entonces, yoga, chitta. Yoga, chitta, mente. ¿Sí? Vamos a seguir. Briti. Briti en el sánscrito significa oleada. O hondonada. O modificación. Finalmente, funciona como por ondulaciones. Por fluctuaciones. Como si fuera un estanque o un lago en calma y tirásemos una piedrecita. Y se generan modificaciones, ondulaciones en la superficie del lago. Y tiramos constantemente piedrecitas. Pues la superficie del lago se va ondulando pequeñas olas. Pues este es el símbolo de la mente. La mente, en teoría, está calmada. Y los pensamientos son como pequeñas piedrecitas que van modificando la superficie del lago de la mente. Y creando esas onduladas, esas fluctuaciones, esas modificaciones. La mente está constantemente pensando. Constantemente cambiando. Constantemente modificándose. Constantemente. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. E incluso cuando dormimos, en la fase de sueño, REM, también hay modificaciones de la mente. La mente está soñando. En otro plano de conciencia, de realidad. Pero sigue modificándose. Entonces la naturaleza de la mente es esa modificación. Esa fluctuación. Es seguir de un pensamiento a otro. ¿Sí? Y por último, niruda o nirova. Significa cesación o supresión. En este caso, cesación de esas ondulaciones. Y dejar la mente en su estado natural, en su estado calmo. En mente en calma. El estado niruda también se puede definir como uno de los cinco estados de la mente. Tenemos el estado de muda. O la mente en blanco. Un estado muy primitivo, muy básico de la mente. Que es la mente totalmente embotada. En blanco. Y no hay que confundir ese estado con el que se pretende. Mucha gente interpreta o dice que el yoga consiste en dejar la mente en blanco. O interpreta este sutra como el yoga consiste en suprimir la mente y dejarla en blanco. No es suprimir la mente. No es dejarla en blanco. No es llegar a un estado de muda. Sino a un estado de niruda, que es lo opuesto. La mente en blanco, el estado de muda, es un estado de embotamiento. Una mente muy primitiva. Como cuando nos levantamos de la cama. Y estamos atontados. O si alguien se fuma tres porros seguidos. Se queda atontado. Como diría coloquialmente, a gilipollado perdido. Creo que es una definición buena para entender el estado de muda. Un estado básico, primitivo, simple, de embotargamiento. Eso no es lo que hay que conseguir. El segundo estado de la mente, de la conciencia, de la concentración, mejor dicho, es el estado de casipta. Casipta es el estado de mente dispersa. Un estado de un pensamiento por aquí, otro por allá. Ahora pienso en esto, ahora pienso en lo otro, ahora recuerdo esto, ahora recuerdo lo otro. Empiezo una conversación y salto de un tema a otro. Bien, bien, bien. Y al final, no sé ni yo lo que he dicho, ni mi interlocutor tampoco sabe lo que he dicho. Empiezo a pensar. La mente completamente dispersa. Un estado muy habitual de la mente del ser humano. Casipta. Bicapsipta es un estado parecido al anterior. Bicapsipta. Pero aquí ya empieza a haber un indicio de concentración. Ya, pues, parece que una corriente de pensamientos o ideas va cogiendo más fuerza. O sea, sigue habiendo saltos, sigue habiendo mucha modificación en la mente. Sigue habiendo muchos saltos de la mente de aquí para allá, de aquí para allá. Pero parece que hay un poco más de concentración. Un poco más. El cuarto estado sería el de Cágrata. Que ya es un estado de concentración, propiamente dicho. Que mediante un trabajo podemos concentrarnos. Enfocarnos. En una idea. En lo que hacemos. Por ejemplo, si estamos trabajando o actuando con mucha atención, pues, tenemos un estado de Cágrata. Apenas hay pensamientos de otra cosa. Apenas hay algo que nos saque de ese estado. O mediante la práctica de ejercicios de yoga, se insiste mucho en concentración, concentración, concentración. Siente la postura. Siente lo que haces. Siente lo que estás haciendo. Mantén la concentración. Esto es un estado de Cágrata. Es como un rayo láser. Haces de luz concentrados en un punto. Eso tiene mucha fuerza. Es recoger todas las modificaciones de la mente en una dirección, en un punto. Eso es concentración. Cágrata. Y hay que entrenarlo, claro. Es un estado de la mente. Y por último, tenemos el estado de Neruda. Que es un estado en el que la mente parece que no está. Está tan concentrada. Tiene tanta fuerza. Está tan en calma. Que parece que no está. Es como cuando giramos un círculo o un disco a toda velocidad. Al final parece que se para. Parece que está parado. Pero está en mucho movimiento. Muy rápido girando. Es la paradoja que se da de la quietud en movimiento. Parece que está parado, pero no. Ese estado de Neruda parece... Se parece al primer estado de muda, como hemos dicho, pero no. Es un estado muy evolucionado de la mente. Hay tanta concentración... Que la mente parece que... No está. La mente parece que se ha suprimido. La mente parece que se ha quedado completamente calmada. Pero lo importante es la diferenciación. Entonces, cuando decimos en ese sutra... El yoga consiste en suprimir las modificaciones de la mente. Es para alcanzar ese estado de Neruda. Ese estado de concentración. De atención plena. Incluso se podría definir también como Mindfulness. En ese término moderno. En un estado de la mente muy, muy concentrado. Sin apenas modificaciones. O pensamientos errantes. Y que la mente queda en un estado de karma. ¿Sí? Pues esa es la definición de este... De este sutra tan importante. Tan, 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 tan importante. Entonces, esta es la definición de yoga. El segundo sutra. A Tanjali le da una importancia capital. La mayoría de comentaristas y de maestros... Le dan una importancia capital a este sutra. Pero insisto. Hay que traducirlo correctamente. Interpretarlo correctamente. Porque de una interpretación a otra. De una palabra a otra. Puede haber un mundo de diferencia. Y podemos equivocarnos completamente. Si lo he dicho. Y no fin. Como un medio. Para llegar a la finalidad. Y alcanzar ese estado mental. Ya lo iremos viendo. Y también aquí lleva implícita su finalidad. La finalidad del yoga. Que es lo que consiste. Alcanzar ese estado mental de miruda. Que también se puede definir. O hacer un sinónimo. Como samadhi. Que es el estadio o el peldaño final del yoga. Ya lo veremos también. Patanjali lo define. El yoga empieza en el yama. En la ética. Y una serie de peldaños nos llevan al samadhi. Que tiene mucho que ver con la meditación. Concentración, meditación, iluminación. Samadhi. Y ese samadhi. Ese estado de samadhi. Se da en el estado de miruda. De la mente. Entonces. Fijaos que importancia tiene este sutra. Fácil de recordar. Incluso en sánscrito. Yoga. Chitta. Vriti. Niruda. Cuatro palabras. Cuatro definiciones en la frase. Una frase corta. Muy sintética. Requiere esa interpretación. En español. El yoga consiste en la supresión de las modificaciones. De la mente. Bien. Pues. Concluimos con esta interpretación de ese sutra tan importante. Y. Y.